Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará. Socios, todos sabemos que en el Antiguo Egipto escribían con jeroglíficos, ¿verdad? Estos de aquí. ¿Quién los descubrió? Exacto, Champollion descifró el lenguaje de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Pues bien, el libro que os recomiendo hoy también es un poco jeroglífico. Pero os explico, no solo vamos a aprender cosas sobre las momias, los faraones y las pirámides, no, no. Sino que también podrás jugar con su juego tridimensional, chicos. Aquí con cartas, fichas, con este decorado podréis demostrar todo lo que sabéis sobre el Antiguo Egipto y pasároslos como un auténtico faraón. Así que nada, chicos, a leer el Antiguo Egipto.